Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 9 de mayo. Comienza esta primera edición de Noticias Cádiz y lo hacemos hablando de la educación porque han instado a la Junta de Andalucía a aplicar la ley de bioclimatización en las aulas frente a la publicación del protocolo de actuación contra el calor. La coordinadora de la escuela pública y también desde el sindicato CESIF critican que hagan recaer la responsabilidad en el equipo directivo de los centros y achacan a una falta de consideración también en el ámbito de la conciliación familiar. Actualización del protocolo de actuación contra el calor de la Junta de Andalucía y su adelanto por las altas temperaturas atípicas en estas épocas ha provocado la indignación por parte de la comunidad educativa por medidas que contemplan el adelanto de la salida del alumnado a las 12 del mediodía o la formación del profesorado. La coordinadora de la escuela pública y el sindicato CESIF exigen a la administración andaluza que aplique la ley de bioclimatización para garantizar una temperatura en torno a los 25 grados en las clases. El que tenga la posibilidad de cortar el periodo lectivo y salir a las 12 pensamos que es una conculcación del derecho legítimo que tiene a la educación niños y niñas, bueno, de toda Andalucía, concretamente de Cádiz, que es lo que nosotros estamos reivindicando, la aplicación de la ley de bioclimatización, que está aprobada desde hace tres años y que se supone que a 31 de diciembre del 2022 debió haber terminado todas las obras y actuaciones de la ley. La ley de bioclimatización que debe de ser metida en un cajón, pues deberían de aplicarla. Critican que la administración andaluza delegue la responsabilidad en el equipo directivo de los centros y achacan la falta de consideración con la conciliación familiar. Me parece medidas insuficientes que recaen sobre la responsabilidad del equipo directivo, que no están para tomar esas medidas que pueden afectar a la conciliación familiar. Esta consejería parece mostrar un absoluto desconocimiento por el tema de la conciliación familiar y laboral. No todo padre y madre puede recoger a sus hijos a las 12 de la mañana. Por su parte, la delegada de Educación de la Junta en Cádiz, Isabel Paredes, ha insistido en que la consejería trabaja ya en la instalación de refrigeración adiabática en las clases y de placas fotovoltaicas. Dichas actuaciones consisten, por un lado, en la instalación de refrigeración adiabática a fin de reducir las temperaturas en las aulas durante los meses de verano. Y por otro, la implantación de paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica. Destacar que la actualización del protocolo de actuación contra el calor en los colegios públicos contempla que pueda activarse a partir del 15 de mayo, jornada en la que también darán cursos de formación al profesorado. Ha reaccionado también el ayuntamiento al protocolo anunciado por la consejería de educación que podría aplicarse a partir del 15 de mayo con época de subida de temperaturas. La consejala de educación en el ayuntamiento, Ana Fernández, califica de parche las soluciones planteadas desde la Junta de Andalucía y reclama que se pongan en marcha las obras contempladas en el plan de bioclimatización. De nuevo pone la responsabilidad en las familias y en los docentes y no en la propia institución que tiene que asumirla. Hay una ley de bioclimatización imprescindible que se aprobó en 2020, que la Junta vendió a bombo y platillo y que prácticamente no se ha desarrollado. Lo que le pedimos a la Junta es que cumpla con sus responsabilidades, que cumpla con sus competencias y que dedique el tiempo y la inversión necesaria para que los centros escolares estén dotados como deben ser. Vamos ahora con otros asuntos. Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz han formalizado el acuerdo de cesión del antiguo Centro de Actividades Náuticas. El traspaso se realiza para usos deportivos con un plazo de vigencia de 50 años. Acuerdo oficial entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz para la cesión del antiguo Centro de Actividades Náuticas y Campo de Deportes. Tras su aprobación reciente por el Consejo de Gobierno andaluz, ambas instituciones han firmado el documento de formalización y entrega de los inmuebles del entorno Puntales-La Paz que la Junta cede para usos deportivos al consistorio. Una cesión de estos dos edificios colindantes a las instalaciones del Complejo Manuel Yrigoyen por un tiempo de 50 años y que serán transformados y readaptados por el Ayuntamiento como nuevos equipamientos deportivos municipales. Ambas instituciones se han felicitado por este acuerdo y por los beneficios que traerán la rehabilitación y aprovechamiento de estos espacios como nuevos elementos de ditemización socioeconómica y deportiva de la zona. Es una mutación de manial externa al Ayuntamiento y con ello, como decía, la ciudad de Cádiz recobra y tiene un espacio muy necesario para todos los vecinos. El alcalde José María González ha informado del proceso que se seguirá ahora con fondos EDUSI para la readaptación de estos espacios que se integrarán con las actuales instalaciones de los campos Manuel Yrigoyen y Pedro Fernández. La firma de este acuerdo de ampliación del Polideportivo Puntales-La Paz por un plazo de 50 años, sin duda, como decía la delegada provincial, es una buena noticia para la ciudad de Cádiz porque nos va a permitir edificar edificios de náutica que están en el centro de deporte de Puntales-La Paz. Y acogidos a una obra inserta dentro del programa EDUSI-Cádiz 2020, un proyecto de ciudad que está confinanciada en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de los fondos FEDER. Este acto protocolario de la formalización de esta cesión se ha convertido, sin embargo, en un cruce de reproches entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía. El alcalde de Cádiz ha lamentado que esta cesión, que el Ayuntamiento viene reclamando desde 2021, se produzca ahora a poco más de medio año de la finalización del programa EDUSI, con el que se pretendía financiar la mayor parte de la transformación de estos equipamientos. Una circunstancia que no compromete el desarrollo de las obras, ha dicho el regidor, pero sí el coste que tendrá que asumir el Ayuntamiento en mayor medida. Una demora que, insisto, va a suponer que no se pueda ejecutar la obra íntegramente en el año 2023, por lo que el Ayuntamiento va a tener que asumir la diferencia de la obra. El importe de la obra asciende a 562.384,94 euros, de los que nosotros pagaremos al final unos 300.000. Esta queja del alcalde ha encontrado la réplica inmediata de la delegada del Gobierno andaluz, que ha defendido la rigurosidad del proceso que la Administración regional ha seguido en este asunto. Creo que hemos sido muy diligentes desde que se pidió en el año 2021 para hacer todos los procesos administrativos, que como bien saben, los procesos burocráticos en la Administración tienen su plazo y no nos los podemos saltar. Mercedes Colombo nos ha quedado aquí y ha querido responder a las críticas del alcalde denunciando la falta de celeridad en la gestión municipal con el proyecto de mejoras de la barriada de La Paz, que tampoco se podrá ejecutar y justificar antes de que termine el año y que supondrá perder unas ayudas europeas de 1,3 millones de euros. Siento que no tenga esa celeridad el alcalde para las cosas que le competen a él, porque tiene el dinero desde hace ya más de dos años, dos años y pico. No le va a dar tiempo, le va a dar tiempo a acabar esa obra, porque a 31 de diciembre tiene que estar justificada. Eso sí se va a perder y eso no lo va a pagar el Ayuntamiento de Cádiz, sino que vamos a tener que devolverle a Europa un millón trescientos mil euros tan importante para la barriada de La Paz de Cádiz. Así que, hombre, eso sí que es lamentable perder ese dinero. En esta misma comparecencia seguimos porque el alcalde ha salido al paso de la retirada de los carteles del futuro pabellón Portillo a instancias de la Junta Electoral Provincial. Preguntado por este asunto, el primer edil ha defendido el proyecto del que ha dicho no se puede considerar electoralista porque vienen trabajando en él desde que llegaron al Gobierno, manifestando además que con las lonas publicitarias solo se ha dado cuenta del desarrollo del proceso como con otras iniciativas sin atender al periodo electoral en curso. Los tiempos son los que son y cuando tenemos el proyecto montado, cuando tenemos el dinero, cuando tenemos la actuación, cuando tenemos los permisos, anunciamos que vamos a actuar como hemos hecho en todos los proyectos que hemos desarrollado desde el Ayuntamiento de Cádiz. Los tiempos son para todo el mundo. Hombre, claro. Otros asuntos de esta jornada, los afectados de lupus reclaman atención sobre sus problemas, desde la necesidad de financiación de medicamentos hasta la de reducir los tiempos del diagnóstico, además del aumento de unidades de atención integral como la activada en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Este miércoles se conmemora el Día Mundial del Lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a millones de personas. El 90% de los afectados son mujeres, aunque las investigaciones médicas se realizan con hombres, según denuncia la Asociación Lupus Cádiz, ALCA. Esta entidad ha pedido la colaboración del Ayuntamiento para darles visibilidad, desarrollando diferentes acciones encaminadas a mejorar los servicios de salud ofrecidos a los pacientes. A aumentar la investigación sobre las causas y la cura, a disminuir los tiempos de diagnósticos y tratamientos y a realizar mejores estudios epidemiológicos sobre el impacto global del lupus. Nuestras defensas, en vez de atacar a los agentes externos, a los huidos y a las bacterias, ataca al propio cuerpo. Entonces, de todas las enfermedades autoinmunes que existen, es la única que puede atacar a cualquier parte del cuerpo. El 90% de las personas que padecen lupus son mujeres. Sin embargo, las investigaciones siguen haciéndose con perfiles masculinos. Las representantes de ALCA, su presidenta Pilar Álvarez y la vocal de Relaciones Institucionales, Piedad Sánchez, han expuesto las dificultades añadidas que supone el lupus en su vida diaria, desde los obstáculos en el ámbito laboral hasta la falta de financiación de determinados medicamentos o elementos imprescindibles en su día a día como los fotoprotectores solares. Algunos medicamentos no están por la seguridad social, de algunos síndromes que tenemos, por ejemplo el síndrome de Jogren, hay algunas gotas que no vienen y sobre todo, más genéricamente, para el lupus, los fotoprotectores. Para nosotros es un medicamento, incluso en invierno nosotros tenemos que venir con fotoprotectores a todos sitios. Puede atacar a todos los órganos del cuerpo y cada paciente lo vive y se va desarrollando de forma muy diferente. Entonces, entendemos que es difícil el diagnóstico. Por eso, una de las grandes labores de nuestra asociación es que el diagnóstico sea cuanto antes. Una descalificación de discapacidad, pues normalmente nos dan un tanto por ciento que no se acerca al 33. Pilar Álvarez y Piedad Sánchez han celebrado la activación de la unidad de lupus en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y la prevista en el Hospital de Jerez, esperando conseguir otra en Algeciras. Este miércoles, 10 de mayo, con motivo del Día Mundial del Lupus, el torreón de las Puertas de Tierra se iluminará con el color morado identificativo de la enfermedad. Un monumento al que se sumarán otros en distintas localidades de la provincia. Y hoy, martes 9 de mayo, es el Día de Europa y se ha celebrado en espacios como el Instituto de Enseñanza Secundaria Columela, en Cádiz. Un importante acto de conmemoración en el que todos los centros educativos de la ciudad, públicos y concertados, han sido invitados a las diversas actividades que ha organizado el centro. Al acto ha acudido la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Catalina de Miguel, la delegada de Educación, Isabel Paredes, y de versos directivos y alumnado de los centros gaditanos. Los juegos educativos han girado en torno al conocimiento de la Unión Europea y un eurodebate, desayuno de convivencia, entre otras actividades. Cabe recordar que el Instituto Columela es escuela embajadora del Parlamento Europeo, uno de los tantos logros y distensiones que uno de los centros educativos públicos tienen en la ciudad. Y les contamos también con estas imágenes que el Ayuntamiento ha hecho pública. La segunda convocatoria de subvenciones de la Delegación de Cultura y Fiestas para la Cultura gaditana, fiestas y carnaval del año 2023 en curso. Las subvenciones van dirigidas a entidades, colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro y constituidas legalmente con sede en Cádiz, que quieran realizar actividades y programas fuera del periodo de carnaval. El presupuesto es de 38.000 euros, cada proyecto puede llegar a obtener un máximo de 7.000 euros y la fecha tope para presentar las propuestas es el próximo 29 de mayo. Abrimos ahora bloque político. David de la Cruz asegura que no descarta ninguna opción si no se consigue reutilizar la pérgola de Santa Bárbara. El candidato alcalde por Adelante Izquierda gaditana ha presentado las bases de su programa electoral para una gran mayoría social. La confluencia de Adelante Izquierda gaditana ha presentado su programa electoral de cara a los comicios municipales del 28 de mayo. El candidato a la alcaldía, David de la Cruz, junto a la número 2 de la lista, Elena Fernández y la actual portavoz del equipo de gobierno, Lorena Garrón, han definido la hoja de ruta del partido como una apuesta por la conquista de derechos con el proyecto de crear una ciudad más amable que escuche a sus vecinos. Es de crear ciudades más amables, más inclusivas, de más escuchas, ciudades que escuchen a sus vecinos y sus vecinas, ciudades que se construyan de forma participativa, que sean para la mayoría social, que sean para todas y para todos y donde se dé solución a los problemas concretos de la gente. A preguntas de los periodistas sobre proyectos como la Pérgola de Santa Bárbara de la Cruz ha subrayado que no descarta ninguna opción, sino consigue reutilizar un espacio que nació sin utilidad, según ha señalado. En este sentido ha reconocido la complejidad de la decisión al tratarse de un proyecto creado con fondos europeos y donde hay locales que forman parte del convenio de intercambio de espacios con la Universidad de Cádiz. Yo no descartaría ninguna opción sobre la Pérgola de Santa Bárbara. Intentaría reutilizarlo, intentaría el último esfuerzo por reutilizarlo, por buscarle una salida, una funcionalidad, pero si no, pues quizá habría que plantearse de que no hay forma, de que es un espacio que nació sin ningún tipo de utilidad y de que nació sin ningún tipo de función. Destacar que el programa electoral se sustenta en cuatro pilares, la ciudad de los cuidados, la naturaleza como aliado, Cádiz para vivir y el derecho a la ciudad. Dentro del primer bloque están medidas que miran a la conciliación con canguros municipales y al cuidado de la salud mental con la prestación de asistencia psicológica para los jóvenes, además de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Otras propuestas atañen asuntos como combatir la turistificación, fomentar la vivienda pública y crear espacios de convivencia como una playa para perros. Y hablamos ahora de bienestar animal que está presente en el programa electoral del candidato socialista a la alcaldía de Cádiz, Oscar Torres. El cabeza de lista del PSOE afirma que la ciudad contará con nuevos parques caninos, con instalaciones Agility y que mejorará el estado y la desinfección de los existentes ya en la ciudad. También que los perros tengan la playa como lugar de esparcimiento fuera de la temporada oficial de playas. Para el PSOE, una ciudad realmente progresista debe contar con importantes políticas de bienestar animal. Tanto es así que su candidato a la alcaldía de Cádiz ha confirmado que será uno de sus compromisos de cara al próximo mandato si ganan las municipales del 28 de mayo. Tenemos la idea de crear la mesa municipal en la que, entre otras cosas, estableceremos protocolos para los procesos de adopción y recogida de animales y como para las denuncias de maltrato animal. También queremos destacar que fuera de la temporada de baño, fuera de la temporada de playa, pues defendemos que los perros puedan tener la playa como su lugar de esparcimiento y que no coincide, reitero, con la temporada de baño, con la temporada de uso de playa. Otra de las medidas presentadas son una campaña informativa de concienciación ciudadana y conocimiento de infracciones y sanciones establecidas en la ordenanza municipal y la creación de un banco de ADN canino para sancionar a los responsables de no recoger las heces de sus mascotas. Torres se ha referido también al control de colonias de palomas y gatos y ha situado como clave la formación y seguimiento de las personas alimentadoras. Y en deportes, el Cádiz Club de Fútbol, que continúa la preparación del encuentro que le mide este viernes a partir de las 9 de la noche al Real Club Deportivo Mallorca en Son Moix. En la sesión desarrollada en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz han sido ausencias Alex Fernández, Diarra y Roger Martí, además del uruguayo Brian Ocampo. Los amarillos se miden a un equipo que suma 41 puntos y que tendría garantizada la permanencia con esa puntuación. Tras cumplir ciclo de cartulinas por sanción, Sergio González recupera a Luis Hernández, a Fede San Emeterio y a Sobrino. Este miércoles volverán a entrenar en este mismo escenario. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con intervalos de nubes altas tendiendo a soleado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 30 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos serán del este, rolando a poniente en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad de evolución con nieblas matinales en el estrecho y permaneciendo despejado en el resto. Las temperaturas en descenso que marcarán entre los 32 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 16 grados de mínima. Los vientos soplarán de flojos variables y del oeste. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y retomamos ahora la crónica política para hablar de una propuesta también del Partido Popular que apuesta por recuperar los viveros de empresas en Cádiz. El candidato a la alcaldía, Bruno García, defiende la utilidad de esta herramienta para los inicios de la aventura empresarial. El PP defiende en su paquete de propuestas para fomentar el empleo y la economía la recuperación de los llamados viveros de empresas. Según recuerda el candidato alcalde, Bruno García, durante el gobierno de Teófila Martínez existieron varios viveros para emprendedores en espacios como en el Instituto de Fomento de la Cuesta de las Calesas, en el edificio Maharifa o en el Centro de Empresas Isabel la Católica que obtuvieron buenos resultados para las empresas, según defiende. Es que queremos que las empresas tengan sitio en la ciudad y hay muchas empresas que comienzan, que se inician, que necesitan los primeros momentos, que necesitan primero una primera ayuda y luego estabilidad y poder tener un espacio y poder además generar lo que le llaman la sinergia, que es unas empresas con otras y muchas veces salen de esa propia relación, de esos propios espacios. Compartir espacios comunes te permite también además crecer. El candidato del PP al Ayuntamiento de Cádiz entiende que las competencias de fomento son imprescindibles para el crecimiento económico y la generación de empleo en la ciudad. Bruno García defiende que los jóvenes emprendedores que pueden beneficiarse de las ventajas de un vivero de empresas contribuyen a esa creación de riqueza y puestos de trabajo en la ciudad. Detrás de cada empresa que había en los viveros de empresas, lo que había eran personas gaditanos que querían autoempleo y querían generar desarrollo para ellos, pero también para la ciudad. Por lo tanto, por supuesto, que van a volver los viveros de empresas, buscaremos también nuevas fórmulas, buscaremos revitalizar el fomento, que les tengo que decir que no está sin duda en el mejor momento. De eso sé un poquito, sé un poquito, y obviamente fomento va a tener mucho protagonismo. Y un último apunte en esta edición de Noticias Cádiz. Medio millar de personas se dieron cita en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca del Puerto de Santa María para disfrutar de Sola, la ópera prima del joven realizador José Manuel Rebollo. El director portuense se estrena con este largometraje tras ganar en el Festival No Todo Film Fest el galardón al mejor talento español con su cortometraje Tú. La cinta de 93 minutos de duración combina drama y terror, con algún que otro toque de humor, y cuenta en su reparto con María Andrómeda, Mabel Carrión y Asensio Salas. Una película que los amantes del séptimo arte podrán disfrutar, además del 19 al 15 de mayo, en los multicines Al-Ándalus de la capital gaditana. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Rebollo. Os hablo porque el pasado 3 de mayo fue la premiere de Sola, en el puerto de Santa María. Deciros que fue alucinante, la gente salió encantada con la película, y nada, este 19 de mayo se estrena ya en los cines del Palillero, en el centro, en Cádiz. Estará en principio una semana, del 19 al 25 de mayo, y nada, os animo a que vayáis a ver la película. Siete minutos para las tres de la tarde, aquí concluye esta edición de Noticias Cádiz. Pueden seguir informados en ondacadiz.es y en la segunda edición, que llegará como siempre en directo a las ocho y media de la tarde con Carmen Gómez. Muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!